Y aquí hay algo interesante, que bueno ya hablaban ustedes de colaboración, estos sistemas te permiten tener un mayor grado de colaboración. Bueno, para ustedes, Gaby, que están involucrados en el diseño y en la entrega de una solución más que de un herramiental, ¿qué tan importantes son estas tecnologías en el sentido de poder rebotar las ideas, los diseños, incluso cómo van a funcionar ya en la línea de producción? Sí, bueno, como dice Luis, es muy colaborativo, literal es intercambiar archivos en una nube y es así de sencillo, tu cliente sube el archivo, tú lo analizas, hay visualizadores que pueden, aunque tú no tengas el software que tiene el cliente, lo puedes visualizar, lo puedes revisar, lo puedes medir y así te pueden validar un diseño. Y también los procesos de los clientes se han simplificado en ese sentido, creo que todo esto, yo usaría la palabra flexible. ¿Y ha cambiado la relación con tus clientes? Sí, definitivo, en el sentido, yo creo que ha evolucionado y mis clientes me han hecho crecer porque he atendido las necesidades y ellos nos desarrollan de alguna manera también. Cuida de nosotros como proveedores y de hecho cuida de nosotros, como que yo creo que nosotros también cuidamos de los nuestros en el sentido de ser puntuales con los pagos, etcétera, y hacer equipo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, los proveedores de herramientas que tienen, ¿qué tanto se involucran para llegar a la solución que necesitan? Van de la mano, la verdad siempre, ese proceso de diseño con tu proveedor, cliente, siempre arranca y tienes que estar muy de la mano porque las ideas tienen que converger ahí. Entonces yo creo que eso siempre tiene que ir muy amalgamado al principio para que después pueda arredituar con el producto final. Y fíjate que ahorita, como comentabas con el tema de la pandemia, yo creo que nos hemos vuelto más empáticos en la industria. ¡Gracias!